...a un 69% en abril de 2019. No sabe, no responde, de un 0% se eleva a 1%. La capital trinitaria, la aprobación de la gestión del presidente Evo Morales Aima, la aprobación era de 50% en abril de 2018, baja a un 48% en abril de 2019. La desaprobación en abril de 2018 era del 50% y baja a un 48% en abril de 2019. No sabe, no responde, de un 0% se eleva a un 4%. Cobija. La aprobación en abril de 2018 era de un 37%, se eleva a un 58% en 2019. La desaprobación en 2018 era de un 60% y baja a un 39% en abril de 2019. No sabe, no responde, 3% en ambos años. Vamos a conocer el total de Bolivia, cómo responde nuestro país a la gestión del presidente Evo Morales Aima. La aprobación en abril de 2018 era de un 48%, baja a un 42% en abril de 2019. La desaprobación de un 47% sube a un 48%. No sabe, no responde, de un 5% se eleva a un 6%. Estamos repasando las encuestas Ipsos para RTP Bolivia. Un comparativo de abril de 2018 a un abril de 2019. Estos son datos para el vicepresidente Álvaro García Linera. La ciudad, La Paz, abril de 2018, un 46%. Abril de 2019, un 43%. La desaprobación, abril de 2018, un 52%. Sube la desaprobación a un 54%. No sabe, no responde, del 2 al 3%. Ciudad El Alto, así percibe la gestión de Álvaro García Linera. La desaprobación, aprobación en abril de 2018, un 63%. Sube al 64% abril de 2019. La desaprobación en abril de 2018, un 31%. Baja a un 30%. Los que no saben y no responden, se mantienen en el 6%. Ciudad Cochabamba. Álvaro García Linera. Aprobación abril de 2018, un 49%. Abril de 2019, un 35%. La desaprobación de un 47%, sube a abril de 2019, un 60%. No saben, no responden, 4 y 5%. Ciudad de Santa Cruz, Álvaro García Linera. En abril lo aprobaban, en el 2018...